Lluvia de lágrimas Me dejó el lado a seguir A las lágrimas de la mar Y a mirarte en el pecho de este mar A las vidas yo te he esperado A la que me hace, cuidarte, cuidarte, mirarte, restarte y no seguir así A las vidas yo te he esperado A la que me hace, cuidarte, mirarte, restarte y no seguir así Sin ti A las vidas yo te he esperado A las vidas yo te he esperado Y a mirarte en el pecho de este mar A las vidas yo te he esperado Para tenerte, cuidarte, mirarte, besarte y no seguir así Cuando tu ánimo se quede en el mar Y olvidarte, ser el beso de este mar Cuando el espíritu se quede en el mar Para tenerte, cuidarte, mirarte, besarte y no seguir así ¡Gracias!